¡Suscríbete al canal! ¡Hola, increíble! ¡Hola, frazano! ¡No deberías estar arreglándote! ¡Aún estoy a tiempo! ¡No! ¡Oye, oye! ¡No eres literal! ¡No corras en casa! ¡No, no, no! ¡Sentaos de una vez! ¡Siéntate! ¡Tú también! ¡Violeta! ¡De acuerdo! ¡Pues intervengo! ¡Estáos quietos! ¡No suelta a tu hermana! ¡Violeta, suelta a tu hermana! ¡Alucio! ¿Qué pasa, Fiti? ¡Hola, Helen! ¡Hola! ¡El hábito! ¿Qué de ti no estamos hablando? ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¿Qué será posible? ¡No! Y cuando la libere conseguirás Pero que astuto eres Te he largado un buen sermón No puedo creerlo Son las mejores creaciones Son lo bastante bueno Tienes super ahora Soy síndrome Que desaparecerá al mismo tiempo que ella ¡No me lo has pillado! ¿Te has comprado un traje chulo? Y para nosotros hay trajes chulos para todos ¡Ajá! ¡Dash! ¡Ay! ¡Violeta! No es culpa mía ¡Dash! ¡No es culpa mía que me ha pasado! ¡Avorten! 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 No es culpa mía observe... ¡Avorten! 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 No se me va a perder Estaba ayudándome a escapar No os mováis Paz, corre ¡Hacelo! ¿Qué? ¡Son super! No, 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 no. ¡Tiempo muerto! Lo que tenía delante y obsesionado con que no me infravalorasen, me he alejado de vosotros. Estaba tan anclado en el pasado que... ¡Han vuelto los superhéroes! ¡Agarraos que hay baches! Y mientras que, me quedo mirando... ¡Prozono! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bebé está durmiendo. ¡Mira, mamá! ¡No mires abajo! ¡Mamá te protege! ¡Muy bien! ¡Todo está controlado! Esta es mi chica.